Mi vehículo es muy importante para mí, ya que es el que me permite trasladarme todos los días desde el apartamento hacia el trabajo, desde el trabajo hacia el apartamento, realizar mis actividades relacionadas como representante legal, ir a visitar los clientes y demás actividades personales que tengo que realizar. Hicimos la publicación con mi hija, mi hija me colaboró, tomó las fotografías y demás y las enviamos allá para la publicación correspondiente, por internet y en el periódico El Tiempo, y fue rapidísimo la venta. El viernes por la tarde, como a las 5 de la tarde ya me estaban llamando, tres posibles clientes, uno es de Cali y me dijo que él estaba interesado en el vehículo y los otros dos que llamaron dijeron que venían en el sábado a las 11 y media, 12 del día y entonces yo les dije que podían venir a la oficina. resulta que el día sábado estuvo allá el familiar del señor que me lo compró de Cali y le gustó el vehículo, le dijo sí que estaba perfecto, llamó al familiar de Cali y le dijo que sí, que estaba en muy buenas condiciones, que el concepto era que lo podía comprar. recomiendo a todas las personas que lo hagan por Carroyá, porque así como sucedió a mí, puede que sea también ser efectivo para otras personas que quieran hacerlo. Fue una experiencia muy buena, ya que Carroyá pues está bastante posicionado, ya lo conocen bastante y están viéndolo constantemente. Lo vendí rápido porque por Carroyá pues estaba bastante posicionado ya, por internet, las redes sociales, eso es rapidísimo y porque yo pues siempre procuro ser justo en mis cosas, o siempre lo soy y me pareció que un día el precio justo, lo que es, entonces también la gente se da cuenta de eso y inmediatamente por esa razón voy a que lo comprar. ¡Gracias por ver el video!